Hola, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura. Hoy, en lugar del habitual resumen de noticias que hacemos diariamente, quisiera compartirles algunas reflexiones sobre lo que va a pasar hoy en la capital. Como sabemos, mucha gente se ha movilizado hacia Lima desde distintas partes del país. Hemos visto noticias en los últimos días respecto de cómo algunos han sido retenidos en el trayecto por la policía, pero finalmente han llegado a la capital y se puede esperar que el día de hoy tengamos una manifestación importante. Una manifestación, además, con una carga simbólica muy fuerte porque se trata de mucha gente que ha venido desde fuera de Lima haciendo viajes de más de 24 horas para llegar aquí. ¿Qué va a conseguir esta marcha? Pues todavía es difícil decir, dependerá de cuán masiva sea y de cómo se desarrolle la protesta, si se incurre en violencia desde el lado de los protestantes o con cuánta represión responde el Estado. Hay ciertamente una disputa respecto de quién manifiesta o muestra mayor poder, si el volumen de la marcha, digamos, es suficiente para hacer retroceder de alguna manera al gobierno o al Congreso o a los actores políticos en general, al punto que estos concedan algunos de los pedidos que están en la base de la movilización, digamos, la renuncia de Lina Boluarte a la presidencia de la República, por ejemplo. O si el Estado es más bien el que despliega mayor poder para, dentro de todo, contener la protesta, mantener las cosas en orden, dejar que los manifestantes defoen su malestar, pero que luego de eso las cosas se vayan calmando. Fíjense que estamos aquí ante una disputa que no es solo sobre poder relativo, sino principalmente sobre legitimidad. Y creo que nos atracamos en la discusión sobre lo primero y nos cuesta pasar a la discusión sobre lo segundo. La protesta acumula una serie de pedidos, ya los hemos reseñado en extenso en el podcast. Quienes protestan naturalmente quieren hacer ver que sus pedidos son legítimos. ¿Por qué es importante eso? Porque permite que su agenda trascienda a quienes están físicamente movilizados y quienes están marchando en las calles, digamos, y se convierta en la agenda de la opinión pública mayoritaria. Porque, recordemos, en las democracias los números pesan. No es lo mismo algunos miles de personas marchando en las calles que las encuestas mostrando sistemáticamente que, digamos, 60, 70 o 80% de la gente respalda o quiere que se cumpla la agenda de pedidos de este grupo movilizado, o al menos alguno de ellos. ¿Y cómo se conecta esta discusión sobre la legitimidad con la discusión anterior sobre el poder o la fuerza? Pues, por los niveles de empatía que puedan sentir quienes están, digamos, mirando desde la tribuna respecto de quienes perciben que son las partes de este conflicto. Aquí hay que preguntarse, ¿con quién empatiza el peruano promedio? ¿Empatiza con el gobierno porque está guiado, digamos, por un deseo de imponer el orden o porque siente que detrás de las protestas hay quienes están buscando asaltar la democracia? ¿O acaso empatiza más bien con los protestantes porque siente en carne propia sus carencias y lamenta su desatención histórica o porque, aunque cuestione lo hecho por el expresidente golpista Pedro Castillo, siente que ha habido con su caída un traslado de poder a los políticos que estaban del otro lado, quienes, a su criterio, tampoco lo merecen? Aquí hay, por supuesto, una disputa de relatos. Para quienes están preocupados por imponer el orden, la represión es necesaria. Pero si esta tiene consecuencias que lamentar, como la muerte de más de 40 peruanos, es más fácil justificarlo o procesar ese desenlace si uno cree fervientemente en el relato de que quienes protestan son golpistas, vándalos o terroristas. Si el enemigo circunstancial es un agente del caos, que amenaza lo más preciado que tenemos, nuestras libertades, nuestro Estado de Derecho o la democracia misma, entonces nuestro umbral de tolerancia hacia la represión se vuelve bastante alto. Ahí tenemos la explicación de cómo un lado de la disputa está viendo la película, pero el otro lado la ve muy diferente. Siente que lo que ha habido es una confabulación para negarle desde el primer día la capacidad de cambiar la realidad al gobierno que eligieron, que desde el primer día se quiso imponer una narrativa de fraude sin base real, que en su ingenuidad Pedro Castillo fue mal asesorado, o que se le tendió una trampa para que se anulase a sí mismo, intentando cometer un golpe de Estado que se sabía que iba a fallar y que lo que no se consiguió con la narrativa de fraude se consiguió con un traspié del propio Castillo, pero el efecto práctico fue el mismo. Le sustrajeron el poder a quien quería gobernar para ellos, para ese grupo, digamos, que dosa este relato, para que ese poder se mantuviera en manos de quienes no se interesan por ellos. En su entendimiento de la democracia, o en términos más sencillos de lo que perciben como justo o injusto, la película que están viendo es una en la cual siempre hay alguien, un poder oculto o no tan oculto, llamados entre comillas poderes fácticos, que encuentran la manera de dejarlo sin representación política, porque quienes terminan incumbrados en los poderes del Estado en realidad son personas que representan a otros intereses. Ambos relatos son una sobresimplificación de la realidad y tienen varios huecos que podríamos repasar aquí, pero son relatos muy poderosos y como las personas tenemos una cosa que se llama sesgo de confirmación, que nos llega a interpretar la información que recibimos sobre enfatizando, sobreponderando aquello que confirma nuestros prejuicios y más bien subestimando o ignorando aquello que los contradice, pues de la información que recibimos vamos encontrando la manera de alimentar más y más nuestro relato. Y ocurre que los seres humanos también, por rasgos adaptativos que son una consecuencia de nuestro proceso evolutivo como especie, tenemos un cerebro que constantemente está tratando de presumir la intencionalidad detrás de las conductas que vemos y eso nos hace caer muy fácil en relatos que tienen una trama conspirativa, en lo que se conoce como teorías conspirativas. Y ambos relatos que les acabo de contar tienen mucho de esto. En un caso el poder en la sombra es el terrorismo o los golpistas queriendo subvertir nuestro status quo, mientras que en el otro caso son los poderes fácticos tratando más bien de mantener ese status quo. Nada de lo que está ocurriendo podría entenderse si no hubiese pues un poder en la sombra jalando los hilos o manipulando las cosas. Y por supuesto que hay gente jalando los hilos o manipulando las cosas. El problema es que se nos hace más fácil pensar que eso ocurre solo en un lado de la disputa, en el lado que hace que el relato que yo asumí como válido tenga sentido. Prefiero no ver a quienes jalan los hilos o manipulan las cosas de mi lado de la disputa, porque esos lo están haciendo para defenderme a mí o para promover la agenda a la que yo adhiero. Y si estos cometen excesos o abusan de su poder, pues mejor callarlo porque... o solo poner los reflectores sobre quienes cometen excesos o abusan de su poder en el otro lado. Vean ustedes, antes de empezar a hacer el podcast de esta mañana, vi dos cosas que me llamaron la atención. Vi el reporte del incendio de una sede del Poder Judicial en Macusani, en Puno. Esa es una manifestación que circunstancialmente se conecta con las protestas que estamos viendo en varias partes del país. Pero el incendio de una sede judicial es algo que, a mi juicio, necesariamente tiene estrategia detrás. Por tanto, a alguien a quien le conviene que se destruyan expedientes judiciales. Ahí hay alguien que está moviendo los hilos detrás, pensaría yo. Alguien que además es tan inescrupuloso que está dispuesto a generarle un daño a otras personas cuyas causas, digamos, ante la justicia, se perderán al calcinarse sus expedientes. Me interesa saber, por supuesto, quién está detrás de eso, porque esa persona o ese grupo de personas están actuando de manera visiblemente ilegal y no hay ni un ápice de legitimidad en esa acción en particular. Esa es la primera imagen que viene un día. La segunda es un video que comparte la cuenta de Twitter, Enfocados PE, donde se ve a un anciano en Ayacucho diciéndole lo siguiente a quienes van a emprender la marcha hacia Lima para sumarse a las protestas. Y aquí cito la traducción de Enfocados PE, que confío sea precisa. A ver comillas. Dile a esa gente que no hace nada por nosotros. Haz entender a esa gente. Dile que somos tantos pobres acá en Puccio que no hay agua. Cierro comillas. Les acabo de decir que yo creo que atacar una sede judicial o para esos efectos intentar tomar un aeropuerto no solo es un ejercicio ilegítimo del derecho a la protesta, sino que refleja que hay intencionalidad o planificación detrás de quienes muy probablemente están buscando algo más que solo visibilizar un malestar. Hay actores que racionalmente están buscando conseguir objetivos políticos, como controlar la sucesión en el poder, ahora o más adelante, u objetivos de generar impunidad para quienes mantienen o quieren mantener áreas liberadas para poder operar negocios ilegales. Pero esos objetivos se entremezclan con la reacción más emocional de quienes se sienten traicionados por un sistema político que no les entiende y que ni siquiera les habla o les escucha. O la cólera o el hartazgo que sienten quienes piensan que siempre llevan la peor parte. Digamos que un trabajo impecable de inteligencia le permite a la policía identificar y capturar a todos quienes con fines ilegítimos estuvieran asusando a la población a protestar. ¿Qué cambia eso en la vida de la señora de Puccio, del relato que les acabo de, o del video que les acabo de comentar? Su necesidad de transmitir que está ahí, que no tiene agua potable y que vive en pobreza, ¿acaso desaparece? Respecto de qué sentimientos estamos eligiendo, y repito aquí, eligiendo, entumecer nuestro sentido de empatía solo para que el relato que hemos elegido respaldar se sostenga. Puede uno estar atemorizado por la capacidad de maniobra que tienen ahora los agentes golpistas que están colgándose de la protesta. Se puede exigir que la democracia se defienda firmemente de esos actores y, sin embargo, decidir uno que no quiere anestesiarse del dolor de las familias que han perdido seres queridos por efectos de la represión policial, como si no hubiera nada con lo que empatizar ahí, incluso si uno pensara que las razones para protestar de las víctimas son equivocadas. Puede uno no ver nada de sí mismo en esa señora en Puccio, reclamando que no tiene agua, es decir, no conectar con su humanidad y con sus expectativas de vida insatisfechas, con la resignación de haber vivido tanto tiempo asumiendo lo que para ella debe ser una verdad incuestionable, es decir, que a nadie le importa si tiene o no agua potable en su casa. Lo que estamos viviendo en el Perú hoy es muy complejo, no hay una salida fácil y hay, por supuesto, una disputa por el poder en el trasfondo, con mucha gente muy inescrupulosa, viendo a quién puede manipular para empujar su agenda política o salvaguardar sus intereses personales, empujando relatos que son funcionales a esos objetivos. Y nosotros recibimos esos relatos, asumimos que son mutuamente excluyentes y elegimos a qué bando pertenecer. Terminamos siendo funcionales a esa lógica de juego de suma cero que prima en nuestra política, donde o bien eres mi aliado o bien eres mi enemigo, no hay puntos intermedios, donde no se puede discrepar de buena fe, porque la disidencia respecto de mi modo de ver las cosas te convierte en un riesgo existencial para mí. Y así es como perdemos de vista que la persona que incita a la quema de una sede judicial sí es un riesgo para la democracia, que debe ser enfrentado con las herramientas que la propia democracia ofrece. Pero la señora Empuquio, que pide que le escuchen su reclamo por una conexión a agua potable, no es un riesgo existencial para la democracia, es una manifestación de la democracia misma diciéndose no estamos haciendo las cosas bien. Aquí tenemos una manifestación de que no estamos cumpliendo lo que nuestra propia democracia ofrece en su contrato social, un contrato social que se cumple selectivamente en algunas regiones más que en otras. Y por supuesto que no vamos a poder asegurar el cumplimiento cabal de ese contrato social de un día para otro. Eso requiere de una transformación principalmente de nuestro Estado, pero yo diría que no solo, sino de nuestra sociedad en general. Una transformación que requiere muchísimo apalancarse, diría yo, también en las capacidades del sector privado, no sustituyendo, pero sí acompañando y potenciando la acción del Estado. Hay una discusión pendiente muy importante al interior del sector privado en general y del empresariado sobre qué implica ser partícipe de esa transformación como un verdadero agente de cambio y no un agente del estatus quo. En buena hora que se impulse esa discusión, pero no es la central que el sector privado le rinde cuentas a la sociedad de manera general y a sus grupos de interés o áreas de influencia de manera directa, pero quienes sí están obligados a rendirle cuentas directamente a los ciudadanos y ciudadanas son los políticos que ellos mismos eligen. Podemos y de hecho debemos cuestionar la tolerancia a muchos aspectos muy problemáticos del estatus quo en los distintos ámbitos de la sociedad peruana, pero los políticos son literalmente responsables de defender los intereses de los electores respecto de cómo cambiar o mejorar ese estatus quo. Un ciudadano puede entender que los problemas que lo afectan no se vayan a solucionar de la noche a la mañana. Lo que no va a entender nunca es por qué el político por el que votó desde el día mismo en que asumió el cargo para el cual fue elegido con su voto se olvidó por completo de quienes lo eligieron y los intereses suyos de los electores pasaron a un cuarto o quinto plano y ese político se contentó con ser un agente más del estatus quo que ahora, estando en el poder, lo tiene a él o a ella como uno de sus beneficiarios, con cargo, sueldo y gollerías aseguradas por un buen tiempo. Regreso entonces a la coyuntura. Estamos en una disputa de legitimidades. La manera como se conduzca hoy la protesta puede llevar a que ésta se perciba como más legítima o como menos legítima. Y lo mismo respecto de cómo se maneje el gobierno. El adicional importante de que si el resultado de esto vuelve a tener un efecto neto de destrucción de legitimidad para el gobierno, va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, que Dina Boluarte pueda sostenerse en la presidencia. Y eso es exactamente lo que buscan muchos actores políticos que están detrás de la protesta. Deslegitimar a Dina Boluarte forzando un escenario de creciente represión policial que haga que la opinión pública empatice cada vez más con quienes protestan y por tanto se legitimen los pedidos de la protesta. Y lo están logrando. Dina Boluarte podría sobrevivir o no políticamente a lo que pase en los siguientes días. Yo les he dicho que creo que es mejor que sobreviva porque el escenario de vacío de poder tras su eventual renuncia y de disputa en el Congreso por ver quién la reemplaza es a mi juicio potencialmente peor que la actual. Pero depende de ella y de su gobierno que entiendan que el interés no puede ser sólo asegurar el orden sino hacerlo de manera que construya legitimidad para su gobierno y que eso le permita superar esta crisis que no va a ser la última. Pero los demás no podemos estar viendo sólo lo que va a ocurrir en el cortísimo plazo sin mirar o tratar de anticipar el mediano y largo porque ya hay variables o tendencias que se asoman como muy claras de cara a cosas que van a pasar a la vuelta de la esquina. Nuestra señora de Puccio que pedía agua potable para su comunidad encontrará a alguien en el menú político de aquella elección adelantada que vamos a tener que le transmita confianza de estar genuinamente comprometida con hacer de sus expectativas realidad. Los que vivimos en una situación muy distinta a la suya seguiremos tolerando que esa señora y tantas personas como ella no encuentren opciones políticas que mínimamente ofrezcan una posibilidad real de cambiar sus vidas para mejor porque a nosotros el status quo no nos resulta tan inconveniente y sentimos que no dependemos tanto de lo que hagan o dejen de hacer los políticos por los que hemos votado. Aquí hay un facilismo que escucho en algunas personas que dicen algo así como lo siguiente esas personas votaron por quienes salieron elegidos entonces es su culpa que se atengan a las consecuencias que aprendan de sus errores. Claro, así podríamos intentar explicar o juzgar cada decisión individual de voto pero si miramos el bosque y no el árbol y comprobamos que esto pasa sistemáticamente en el país entonces uno llega a la conclusión de que esto no es una anomalía sino que es una característica típica de nuestro sistema sentirse defraudado por los políticos por los que uno vota. Uno puede resignarse a eso y pensar que nunca va a cambiar y que mejor seguimos haciendo nuestras vidas asumiendo que la política no existe o es completamente ajena a nosotros pero en el momento en que ocurre algo que hace que esa resignación se transforme de súbito en cólera pues estamos potencialmente ante una cantidad muy grande de personas que podría arribar a la conclusión como muchos lo están haciendo ahora que el problema es el sistema que está diseñado deliberadamente para perjudicar sus intereses y que mejor lo eliminan y lo reemplazan por algo distinto y por sistema aquí me refiero a la democracia. Ojalá nuestra democracia supere este trance difícil que le ha tocado enfrentar pero aunque la protesta de los siguientes días permita que haya un defogue necesario sin que el gobierno de Dina Boluarte termine dilapidando su escaso capital político y con el Congreso asumiendo la responsabilidad de impulsar la única agenda posible de consenso que tenemos que es el adelanto de elecciones generales eso no se acerca a solucionar el problema de fondo que es que para la sostenibilidad de nuestra democracia la señora de Puccio y muchísimos ciudadanos como ella tienen que saber que hay alguien en la política que realmente se preocupa por ellos no que finge hacerlo sino que va a dedicar su carrera o el tiempo que tenga en la política a ayudar a conseguir lo que ellos necesitan lo que nuestro contrato social dice que tienen derecho a exigir si no somos capaces de producir como sociedad esa legión de políticos que realmente represente esos distintos intereses en la sociedad y logren cosas para quienes los representan o a quienes representan perdón trabajando constructivamente y colaborativamente a pesar de las discrepancias ideológicas que van a haber naturalmente entre esos políticos y que son normales en democracia pues nos vamos a quedar sin democracia porque esta va a ser la etiqueta que le pondrán a un estatus quo con el que finalmente han tomado la decisión de romper ojalá no lleguemos a eso y que busquemos prevenirlo entendiendo que está en nuestras manos en la de cada uno de nosotros en alguna medida el poder contribuir a que nuestro sistema político y nuestra democracia en última instancia realmente funcione así que además de los dos relatos que les comenté hace unos instantes yo quisiera transmitirles uno tercero que me parece que no necesariamente contradice a los anteriores o entra en conflicto con los anteriores sino que yo diría que inclusive los precede y ese relato es el relato de la democracia peruana autodestruyéndose ¿no? un sistema político que ha devenido en tan disfuncional que ya un número de gente electoralmente significativo cree que hay que cambiarlo por completo y que puede tener la capacidad dentro de la democracia de votar para cambiarlo ese es un relato que a mí en lo personal me preocupa mucho es un relato que creo que nos digamos involucra a todos porque no se trata aquí de decir que los que están solamente de un lado que tienen una determinada posición ideológica están destruyendo de la democracia y quienes están del otro lado no en realidad estamos todos en nuestra sociedad contribuyendo digamos a que termine de perder su legitimidad el sistema político que tenemos por la forma como nos hemos polarizado por la incapacidad que tenemos que tenemos de tener conversaciones constructivas y respetuosas con quienes piensan distinto que nosotros con la tolerancia que hemos tenido que mucha gente viva con una serie de carencias que contradicen por completo lo que nuestro contrato social le asegura supuestamente a los ciudadanos por su condición de ciudadanos y esa realidad la tenemos que cambiar porque si no la cambiamos nuestra democracia va a ser como les digo lo que termine destruyéndose como consecuencia eso es todo por hoy espero que todos estén seguros hoy día que quienes protestan lo hagan pacíficamente porque tienen derecho a hacerlo quienes están en contra de la protesta estén seguros también y que podamos encontrar la manera de poco a poco ir reconstituyendo una democracia en la que podamos valorarnos todos a pesar de nuestras discrepacias y que podamos llegar a consensos que nos permitan generar cambios concretos que mejoren la calidad de vida sobre todo de los que más lo necesitan que estén bien adiós y